Además el Real Madrid sigue por supuesto trabajando, trabajando para traer a un lateral derecho. Un lateral derecho que tiene un perfil muy concreto según lo que han revelado por aquí en relevo y que está buscando Florentino Pérez. Tiene que ser un lateral derecho que por supuesto sea joven. Eso por supuesto, eso es ahora mismo un must en el Real Madrid. Segundo, que pueda rotar con Carvajal durante los próximos tres años, dos, tres años, que es cuando se entiende que Carvajal pues ya entendemos pegará un bajón y bueno pues irá pasando un segundo plano. Además debería ser, si pudiera ser, de la Bundesliga. Yo entiendo que aquí lo que busca el Real Madrid, lo que busca Florentino, es un jugador muy táctico, ¿vale? No es un jugador premier, ni mucho menos. Por eso Cancelo para mí no terminaba de rellenar ese perfil, ¿vale? A pesar de que hubo posibilidad. Dicen por ahí que se contactó con él, unos dicen que sí, otros dicen que no. Pero no creo que sea ese tipo de jugador. Por ejemplo, a Raf Hakimi podría cuadrar, pero no es a Raf precisamente un jugador hipertáctico, ¿vale? Un tipo que pueda mantener una disciplina defensiva, una disciplina o un orden táctico en determinados momentos, especialmente en las transiciones. Entonces, en este sentido, bueno, pues es un jugador o es un perfil que tiene que venir de la Bundesliga, que es un poquito más táctica. Evidentemente es un perfil que sí que podría rellenarse bien, pero sobre todo tiene que ser joven y, por supuesto, lateral derecho, que es ahora mismo lo que más falta le hace al Real Madrid. Lucas Vázquez, Carvajal, están ahí, pero no van a estar toda la vida y no van a estar por muchos más. Yo creo que a Lucas Vázquez, si no se le acaba el contrato ya el año que viene, no le tiene que quedar demasiado. Luego Carvajal, pues imagino que a pesar de la gran temporada como se inició en esta, ¿vale? Como lo bien que lo empezó haciendo, no sé hasta qué punto pues continuará. A ver, si no hay otra opción seguirá estando ahí el número uno, ¿no? En el once inicial. Pero siempre y cuando haya otra opción yo creo que el Madrid debería reforzar y buscar dos grandes jugadores por puesto. Así que vamos a ver qué pasa, vamos a ver si efectivamente algún perfil le puede cuadrar a Florentino Pérez y a José Ángel Sánchez y lo traen para acá.